Hola que tal a todos Kofis, bienvenidos una vez más a un video Hello Neighbor y Bendy and the In Machine Y si, hace bastante tiempo que no salía una taza de café Últimamente me piden más que aparezca con panes No entiendo por qué, pero aquí tenemos la taza de café de Kofi El día de hoy no traigo un gameplay de Hello Neighbor o de Bendy and the In Machine Sino que el día de hoy vamos a hablar de la teoría del posible crossover Que va a haber entre estas dos franquicias por el especial Halloween de cada una de ellas Como sabrán yo casi no he traído gameplays de estos juegos de Bendy and the In Machine De hecho solo he hecho el capítulo número 1 de Hello Neighbor a lo sumo he traído 3 o 4 videos Pero en el transcurso de ayer para hoy me estuvieron pidiendo que reaccionara Tanto al trailer de Hello Neighbor como al trailer de Bendy and the In Machine Como tal no quise hacer la reacción puesto que no son unas series que como comento Traiga muchísimo a mi canal Pero lo que si me llamó bastante la atención fue estas imágenes Que voy a mostrar a continuación que se vieron en el trailer de Bendy and the In Machine Esta imagen me la hicieron de conocimiento a través de Facebook En base a un video que subió recientemente Verse Así que no diré que yo descubrí esta imagen o que yo la vi primero o etc Sino que alguien me la pasó y se me hizo interesante el tema Después me informaron un poco más de que en el trailer de Hello Neighbor sucedía lo mismo Ahí fui y busqué la otra imagen que les estoy mostrando a continuación Y se me hizo bastante interesante ver como estas dos sagas Bendy and the In Machine y Hello Neighbor Pudieran coexistir en el mismo universo Porque sabemos que son temas un poquito muy diferentes Decídete Kofi son o un poquito o muy No se pueden juntar los dos términos Y ver un posible crossover entre ambas franquicias Es algo que muchos fans que juegan ambos juegos quisieran Digo y es que yo de niño por ejemplo fue muy épico Ver cuando Pedro Picapiedra salió con los supersónicos O ver a la pandilla de Scooby-Doo con Johnny Bravo Y más recientemente de adulto ver el crossover de Wapis con Toriko con Dragon Ball O sea siempre que se juntan dos o tres o cuatro o las franquicias que sean En un mismo lugar es algo bastante épico Que a uno como fan le encanta Por eso les digo yo no he jugado mucho de estos juegos Pero se me hace muy padre ver que ambas franquicias Están preparándonos algo especial de Halloween para ambos juegos Se hacen muchas teorías al respecto Muchos dicen que nada más va a ser un guiño Yo no creo que nada más se trate de un guiño Es decir que veamos fugazmente al vecino O que veamos decorados de la casa del vecino en el juego de Bendy and Machine O que en la casa de Hello Neighbor veamos no sé Bendis o que entremos a un cuarto y que esté rodeado de Boris Etcétera no creo que sea algo así Quiero imaginar que va a ser un modo de juego completamente aparte Uno donde no sé estés como por ejemplo en este lugar De Bendy and the In Machine Pero lo que te persiga sea el vecino Y vayas indagando como que una historia creada para el vecino En esta adaptación de juego Pero todo esto con el gameplay que caracteriza a Bendy and the Ink Machine O muy por el contrario podría ser explorar la casa del vecino Encontrar un lugar secreto que fuera estilo Bendy and the Ink Machine Mientras te va persiguiendo el vecino Y encontrarte con los personajes que te atormentan en este juego Yo solo me puedo imaginar un vecino de tinta persiguiéndote Y después te aparezcan estos monstruos de tinta Entonces tener que esquivarlos mientras huyes del vecino Luego aparezca este sujeto de la cámara En fin se me ocurren bastantes cosas buenas Que puede salir de ambas franquicias Pero a mí me interesa más saber tu teoría ¿Qué crees que suceda con esto que planean ambos juegos para Halloween? ¿Crees que sea un simple guiño en ambas franquicias? ¿Crees que sea un modo de juego exclusivo? ¿Crees que uno de los personajes de Bendy aparezca en la casa del vecino? ¿O que el vecino aparezca en este lugar de Bendy and the Ink Machine? ¿O crees que vas a estar huyendo del vecino Y en ese momento llega Yandere, Chan y mata a todos? No sé, de cierta forma también me alegraría que incluyeran algo de Yandere Simulator Como sabemos Yandere Dev está trabajando también de la mano con Tiny Buil Eso no descarta la posibilidad de que podamos ver en un futuro algo parecido Con Yandere Simulator y Hello Neighbor Pero no lo sé Por el momento de Yandere Simulator no se sabe nada relacionado con estos dos juegos Aunque en lo personal a mí también me encantaría muchísimo Lo veo más difícil porque el modo de juego de Yandere Simulator Es más diferente que el de Hello Neighbor y el de Bendy Todavía el de Bendy y Hello Neighbor se parecen bastantes Pero Yandere Simulator sí, sí es muy completamente diferente a ambos Así que por favor no olvides dejar tu teoría en los comentarios Me interesa mucho leerla Igual podemos hacer un video con las mejores teorías para este posible crossover Y si te interesan más videos de teorías por favor también házmelo saber en los comentarios También deja like a este video porque así sé que te interesan mucho estos videos de teorías Y si eres nuevo y te topaste con este video te prometo que va a haber más Hello Neighbor, más Bendy and the In-Machine, más Yandere Simulator Y juegos que sé que te van a encantar Así que vele dando like al botón de suscribirte Sé que no te arrepentirás de estar suscrito al canal de este pelón ¿Qué más puedo decir? Soy God of Coffee Nos sintonizamos Luego Chau Chau